Bajo el lema Consuma Garantía, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una nueva campaña de promoción de la Junta Arbitral Municipal de Consumo como un instrumento rápido, eficaz y gratuito para resolver las reclamaciones que puedan surgir entre compradores y vendedores que estén adheridos al sistema. El concejal del área de Salud y Consumo, Carlos Sánchez, ha dado a conocer esta nueva campaña que, según ha indicado, pretende poner en valor y dar a conocer al distintivo de la Junta Arbitral Municipal de Consumo para que los consumidores sepan al llegar a un establecimiento que esa empresa es prestadora de este servicio y, por tanto, se puede consumir con mayor garantía los productos que ofrece. Ha añadido que también queremos dar a conocer a los comercios adheridos porque son merecedores de un mayor grado de confianza al estar sometidos al sistema de arbitraje. Para llevar a cabo esta campaña de publicidad se van a repartir un total de 8.000 lípticos y también 600 carteles para que los ciudadanos sepan en qué consiste este sistema arbitral. El concejal ha explicado que se trata de un servicio que presta el Ayuntamiento de Almería a todos los ciudadanos que permite resolver los conflictos y reclamaciones que puedan surgir de las relaciones del consumo entre consumidores y comercios adheridos a este sistema. Actualmente hay en Almería alrededor de 450 empresas que forman parte de este sistema, aunque, según ha indicado Carlos Sánchez, esperamos llegar casi a humillar a final del 2012. A largo del pasado año se han tramitado un total de 192 expedientes y se han dictado 50 laudos, donde casi el 85 por ciento eran relativos a las telecomunicaciones y al tratarse de un procedimiento extrajudicial se tramita en un corto espacio de tiempo y de manera totalmente gratuita para todas las partes.